Díselo Revanza, un mix, Demasiado Romanticón, Pachurri Amor Demasiado Romanticón Mil caños, peces, días, noches, días de calor Enverado en cuerpos bellos, pero sin amor Y ahora que al fin estás Se trata de evaporar No quiero volverte a ver Desesperado, asusado Yo busco siempre un amor Desesperado, que se escapa de otra vez Desesperado, asusado, mi amor Yo busco siempre un amor Desesperado, que se escapa de otra vez No quiero tomar el rumbo equivocado Desesperado, y porque ya lo debo seguir Desesperado, asusado Una vez que yo soy a tu lado Yo soy desesperado Desesperado, asusado Soy presa de tu temor Y tu cariño Desesperado, asusado Una vez que yo soy a tu lado Yo me vuelvo Desesperado, asusado Lo compro por tu amor Amén Amén Quédate Quédate Aquí conmigo Será una noche de amor Y de derrido Quédate Si yo te necesito Voy a pagar nosotros Dame tus sacrificios Y no entiendes Que estás a merced De mente Gracias a ti Lo que quiero Y tú no le amas No te temes Decídete esta vez Y quédate Y quédate por favor Si un verdadero amor Una nueva vida Debes comenzar Quédate contigo Y no tengas miedo Y no tengas miedo Si aprovecha de tu cariño Y tu voluntad Pero nunca te ha dado a tu lugar Quédate contigo Y no tengas miedo Quédate una noche mami Yo te lo pido Si, si Que tengo el corazón perdido Quédate conmigo Y no tengas miedo Y no tengas miedo Ay, quédate Y quédate Si, si Quédate una noche Solo contigo Quédate contigo Y no tengas miedo Es que nada te impide Y alejarnos Es que nada te ha mirado Siempre aquí conmigo Siempre quédate Es que es verdad Es que es realidad Yo tengo un mundo mío Pero Ya es tuyo Demasiado romántico O sea, oí Vamos por amor Vamos por amor Vamos por amor Pido Que todo es el mundo mío Que hayan desafíos En plena evolución Quiero Que no hay fantasías Serán las normas tuyas Para rendir mi vida Que el mundo es complicado Difícil de explorarlo Pero difícil de vivir Pero así es el mundo mío Quiero De ti un poco sin tratazos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú Así es el mundo frío Solo mío Solo mío Y en él no cabes tú Y en él no cabes tú Y en pena mi amor No cabes tú Mío Así es el mundo mío Inferenciame en tu mano, así es el mundo mío Si Mami No te esperes que pienses lo peor Pues no quería hacerte daño, no hay razón Yo te vi como la vida y me gustó poco a ti Lo de nosotros con impulso, una canción Llegó el momento, y el momento ya pasó De cuerpo a cuerpo, de sexo a sexo mi amor No eres consciente de entender la situación No te pasó, entre tú y yo romántica Paso Salud para mi hermano Luis Ríos Lo que pasó entre tú y yo Felipe Se acabó Aquella noche de pasión Se enamoró del romántico Lo que pasó entre tú y yo Se acabó Se acabó y se acabó el amor Se acabó, todo se terminó Lo que pasó entre tú y yo Se acabó Se acabó Y al contarte mi dolor Que le hicimos el amor Se acabó 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 Y a la tromera De tu chocho Y a la tromera Y a la tromera Y a la tromera Que le hicimos el amor Y al contarte mi amor Lo que pasó entre tú y yo Se acabó Se acabó Lo que pasó Entre tú y yo pasó Se acabó